Gracias Señor, gracias Jesús, que lindo saber que Dios tiene el control, amén Si hay algún amigo por ahí que quiere al Señor, usted llame a un hermano Y esa persona con mucho amor se acerca a ti y hace la oración, amén Y lo voy a hacer el llamado ahorita o el pastor lo va a hacer Quiero cantar esta alabanza Esta alabanza es la historia de un cantante vacío, él pensó que lo tenía todo Se dio cuenta que de nada le vale al hombre ganar todos los bienes del mundo y al fin perder su alma ¿De qué le vale? Entonces este chico quería ser artista, quería ser cantante, pegar y ganar el millón No era nada más la historia de un fulano vacío que anda por ahí O un tal Michael Jackson, sino de todo aquel que no está en Dios Que adquiera lo que tenga en este mundo ¿De qué le vale si no quiere a Dios? Amén ¿Cuántos están conmigo? Entonces esta es la historia de este chico y oiga la vida que él vivía Mi hermano Braulio va a pasar por aquí a hacer un simulacro de lo que era la vida de este joven Denle ese aplauso al Señor Él no es así Porque nació en el Evangelio, es hijo de pastor Y él va a hacer un simulacro, aquel que no esté en Dios, mire, entienda Sin Dios no se vive Amén Oiga eso Ayúdame con el micrófono Desde que ya soñó, conservamos el pensador Y viajar al fuego, pero cosí Manda la fuerte Perdón, pero sin Dios no se vive Él no es así De que ya soñó, nervios lo que hacía un simulacro de lo que le dio Que elлективo, el dolor de lo que le dio Ayer estuvo en París Canto hace más de un centavir Él dice que le va muy bien Que vive hoy su sueño Ahora Incluso a veces va a cenar Con las estrellas de las que antes solo éramos famas Sé que no soy el de ayer Y soy lo que siempre soñé Como disfruto la fama Mover es fortuna y la gente me aclama Su último disco ya vendió Más de lo que él imaginó Y mensajes al revés le incluyó Y como la moda del tiempo es Casarse dos veces o tres Así que se la ha roto un par de corazones Fue novicia mundial su nariz opera Pero nadie sabe cómo él llora en la soledad Ella no tiene privacidad Panela ver a alguien normal Él desea ser de nuevo un simple fan Anda con las estrellas que antes De revistas pudo ver Que solo somos humanos tanto como este Busqué en la calle, vestía la moda, las citas lindas y esas cosas No pudieron llenar Aunque bailar, gozar, me viste O sigo triste Aunque sonrían al gato Este gato me hará feliz Eso pensé, no es así Aunque la gente me rodee Me siento solo Como que nadie me sale en todo A paso lento siento que muero por dentro Y me mata el sufrimiento Jamás la gracia es lo que anhelaba y consigue Que no es nada Sé que la fortuna solo te ha hecho reconocer Que hay algo más valioso que el dinero y el placer ¿Cómo saber que hay un ser que puede cambiar la duda? Su nombre es Cristo Prefiere ser como era antes Dejar la vida de cantante Poder tener intimidad Pues el barrio, sus dientes o su felicidad Ayer estuvo en París Pero al final el vacío volvió a sentir Él dice que le va muy bien Lo que aparece como siempre es que te crees Ahora puede conversar Dejar el vacío sin fin Con las estrellas de las que antes solo era un mar Yo, ¿en qué le vale al hombre? Que bailar en todos los viejos del mundo Y al fin Perder su alma Dile, que me dice mal Y nada te vale yo No, 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 no Quizá no es un casual No, 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 no Ya, no, 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 no No, 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 no Tan cierto como respirar Ni un pueblo de ropas blancas Viene a buscar Ya es tiempo de estar preparado Porque pronto vendrá Y te levantará Oh, 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 oh Puede ser hoy Cuando él regresará Aleluya Aleluya En un abrir Y cerrar de otro será Gracias, Señor Tan rápido que Ni siquiera sabrás Solo cuando Dele hacerles Entonces su rosa Poder contemplar Postrado en tierra Aleadores Sin tiempo final Grita lo más fuerte Él regresará Un cierto como respirar Ni un pueblo de ropas blancas Ya es tiempo de estar